El compañero Jey apuntó a que viene todo cuadrado, aquí tenemos poligonación y luego se volvió a convertir en cuadrado. Y encontró unos nodos cuadrados en una falsa puerta, o falsa ventana. Y bueno, esto tiene marcas como las que encontramos en otros lugares de reacción química o en su interior. Y seguimos informándoles, caballeros.